You know I'm the same one Diamonds on my chains In your frame looking 81 Baby got my game up Always with my day one Yo boyfriend a lane So that nigga get a change Una nave espacial Yo pensaba que eso era una nave espacial Yo también Esa es la guardería Vito, la guardería Ahí guardan todas las armas Dime en un minuto Que se le está caigando todo Hasta la vida Ahí contigo cayó una Y cogió una copesa Tienen una arma Permiso Toma esto Suéltalo ahí, suéltalo ahí Vamos a caerle, vamos a caerle Vamos a caerle ¿Dónde está? Fuera, aquí arriba, aquí arriba Está un tío Por aquí Son pesas buenas Son tuyas tú Echen para acá Echen para acá, dame con materiales Bueno, suban todos Vamos a caerle, suban todos Vamos a caerle Vamos a caerle, vamos a caerle Ven Vamos a caerle, vamos a caerle, vamos a caerle, vamos a caerle No, a mi me lo voy a caerle No, pero mira El plan de que yo puse la torreta Fue para que No, 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 no Como abrigaín no tenía armas Usara la torreta Pero yo me monté de una vez Pero yo me monté de una vez Nene, nene, yo necesito el nene Dame uno, bebé No, no, no No, no Mira, ahí, más capaz Eo Y tú, ¿qué? ¿Qué es eso lo que marcaron? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? I'll never find Somewhere like you Está bien, no Nada quedó Nada Yo no Yo me tengo un tambor Si acaso me dan una arma Mejor Ya me tengo baja Una doble pistola Y una pistola silenciada Tengo mami El final viene para acá un día A ver, ahí tiene una fogata El final ya está mecando gente Ella tiene una fogata Está poniendo un botiquín aquí Un sal Tengo un botiquín aquí Vamos a poner otra fogata Voy a jugar esta bomba La bomba No puedo hacer doble side Ahora se va Pero ahora parece una lechuga de verdad Y no llegué Y se quedó Ah no, ahora que son las cuatro y dos y media Se quedó más nada me confío Hay un cofre ahí Yo tengo una griza por si acaso ¿Tú tienes una? Ajá Ahí hay una táctica Yo soy tú de una táctica, pero no me acuerdo de dónde Ya yo la vi Sí, abriga ahí la lechuga le te dice La lechuga de verdad ¿Quién te llamas a los menes? Venga a buscarle Dí que siempre hay lechuga, nunca hay lechuga Pero no hay bala no No hay compreta La cajita de aquí la cojín No hay nada Es relajo, dí que aquí no hay ningún compre Vamos, vamos, vengan todos, vengan todos Los menes aquí Hay menes aquí Tira, tíralo No, 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 espera Yo lo cojo, yo lo cojo Vamos, vamos, vamos Vamos a buscar de Venga De De Espera, esto no tengo material Ya me voy a cojo un chín de esto Ya, dale Da gente Sí, lo veo Ahora se lo abre una llama ¿Quién me fue? ¡Demandó! ¿Quién me fue ahora? Tengo gente atrás de mí, yo quedé. Tengo algo de 50 aquí. Yo quiero uno. ¿Vaya a comer? ¿Para atrás gente? ¿Para atrás? ¿Para atrás gente? Tienes 5 horas ahí ya. ¿Pero qué? Te quedan 5 minutos para apagar. La televisión. No, 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 no. No, 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 no. 5 minutos más. Después te vas a apañar conmigo. A ver. Ustedes tienen 4 horas que buscarnos. Tienes que ir con uno. 5 minutos. 5. Ah, bueno. No, no, no. No tengo nada que hacer ahí. Bueno, hasta ahora estoy escuchando a los viejos. Pues ya va. ¡Dale, chuga! Vamos a ver, chuga. No van a acotar. ¡Suscríbete! Están muertos todos ya. ¡JESUS! ¡NOOOO! ¡Esto es el cielo, Willy! ¡Esto es el cielo! ¿Dónde es el menio ahí? ¡Ey, Lucas! Forensa dreams de suerte. Aldo. ¡Es el caballito adrianeado! ¿Cuándo te llevas? M, 16, 17 con Cao Bello ahí. Ahí está. ¿Quién hasta caída de mí? ¿Cuántas guíanas llevas? Vamo a La Pasción. ¿Cuándo te llevas? ¿Cuándo te llevas? ¡What deberán! vamos para zona y yo voce cajina mira a gente volando aqui y luego vamos para zona moto en el aire moto en el aire moto en el aire moto en el aire tchumbo 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 ¿Quién le hago eso? Allá arriba, en la montaña, gente Yo tengo una lanzadora y quieren crear ella arriba ¡Doscientos veces! ¡Doscientos veces! ¡Dios mío! ¿Cuál da miedo ahí? ¿Esto es el pesito que hay aquí de mío? Yo traje naipe Vamos a ver Vamos a ver ¡Ey! ¿Qué es tío? ¡Vámonos! ¡Oh! Porque yo no tengo cosas para volar Vamos a tener que aguantar la zona, ¿sí? Tendría que todo, hay que caer en control A los audífonos Un audífonos El colegador es bien para acá todo Eh, porque tienes un audífono muy grande Con razón, yo te tengo la etapa Tengo gente aquí ¡Doscientos! ¡Doscientos! xxxxD ¡No tienen salidos! No caes Diablo, a un tiro ta Voy Vamos a caerte a ti porque tu vas Vamos a andar Acuérdese que la zona empezaba a bajar mucho Debaje, lo que sea Ya si No digo eso ¿Ustedes van a lanzar a ver ustedes? No 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 tengo cosas ni para volar Diablo, está bajando ya Yo estoy mamando Buena partida esta para mi Si, pero Ya, Alejandro Ah, chepa, pero yo vivo Yo tengo vento Yo esta me voy a matar Gracias, amigo Vamos a matar también Ahí, aquí Oh, no, 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 sigue Vito, sigue Vito, Gata Yo esta revivo Buena, pero no Bueno, pero... ¿Dónde va Vito? Ya, es que sale vacío Hay que mandarse de nuevo Cuántas aquí tenemos en total, déjame ver Yo llevo 2 Tienes 4, 2 Yo tengo 4 11 13 Porque ahí no lleva ni una Aquí hay más mínimo, lo llevé Lleva tú Venda también Un lanza granada aquí, que cuando yo vea gente, lo vuelto y ya ya tú sabes Si tú necesitas palabras, yo me avisa bien chico Tengo 2 ¿Cómo pasa? ¿Todo va? Sí Estoy a la mitad ahí por ahora A ver Vamos a ir aquí, es impresionante que no vea Te quedan 6 para acá ir Mira, mira la gente allí A ver si le doy a uno No No se ve No creo que sea bueno y no para allá Pero van para abajo Van para abajo Nos vamos para allá Sí, ellos están ahí Sí Oh, mira la gente ¡Toma! ¡Ey! 100 a 1 ¡Cien! ¡Mmm! ¡Cien! ¡Mmm! Se cayó eso Se cayó eso Hay uno en el aire El aire que que no le di ¡Aquí anda le cae a un solo! ¡Hala gente! ¡Aquí anda le cae a ese solo! Parece que está solo, eh Tengan cuenta No avísame, disparale Disparale, disparale Yo de nuevo, yo de nuevo Atrás, digo Mucho de peces Están campiando ahí arriba Ya, pero un chima para arriba y lo mata Ya que el caquito nuevo nos vamos a dar un beso Bajo Me di, me di, me di 100 Es bueno que sumamos para acá arriba No, no, no Llegatelo, llévatelo Ya yo me mandé No, yo me mandé Ah bueno, no, 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 no Hablemente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Gracias! ¡¡Gracias! ¡Gracias! ¿Ustedes cogieron mi bidón? Yo lo cogí A 20, bueno, yo sé Ya, tipo, a mi me pasa un tiro por la misma cabecita Hello? Hello? Vamos ¿Quedan 3? Es una lanzadera Oye, yo no Espérate, deja que el asocié Cállate eso, mami Estoy jugando Si Si Yo no todavía Todavía Estoy esperando que papi venga Hay que irnos como contra ellos Ya vi que hay 7 bales 7 bales Como me quedan Le di 104 a 1 Ok Bala de knife, tiene muchas Yo Yo Dame el aire a suerte Gracias Doble knife, eh? ¿Eh? Un doble knife Un doble knife Un doble knife No No bajo Dale, avi ¡Dale! Dale ¡Está dado! ¡Está dado! No tiene escudo, no. La tormenta. Esta arriba está. Solo aquí. ¡Muyo solo! ¡Buena! ¿Cuánto en total? Yo hice... Dice nueve. Dice cuatro y nueve. Nueve, dieciséis ocho. Dieciséis ocho. Dieciséis ocho. ¡Me muerto! Dieciséis ocho. Men ha ejemplar, Indien. Deine ocho. Sand facilities. Deine ocho. prophets. Deine ocho. S 2017. Jörg.